bienvenidos a un nuevo video vamos a ver como conseguir permisos root con magisk en un samsung a12 y este método que voy a mostrar no solo funciona con el a12 sino con algunos modelos de la serie a de samsung que requisitos necesitamos pues debemos tener el bootloader desbloqueado tenéis un video donde lo explico y es un paso muy fácil y como recomendación si lo que tienes en el telefono fotos vídeos aplicaciones no quieres perderlo haz una copia de seguridad porque este proceso borra lo que haya en el telefono necesitamos crear una cuenta en sammobile elegimos el plan individual gratuito y rellenamos el formulario introduciendo una cuenta de correo electrónico una vez creada la cuenta iniciamos sesion y vamos a download firmware y ponemos el modelo de telefono sino lo sabes vamos a ajustes y en mi caso para este a12 pone sma127f lo ponemos aquí en la página web sm-a127f aquí en país yo pongo españa en mi caso y voy a elegir esta versión que no está asociada a compañías de telefonía pulsamos en check updates y tenemos varias versiones abril febrero bueno pues por ejemplo la más actual termina en c4 si voy al número de compilación en ajustes también tengo aquí esta misma versión que termina en c4 y el resto de letras también coincide así que elijo esta versión pulso en wait download que es la opción de descarga gratuita y espero la cuenta atrás de 30 segundos por último pulso en download y comienza la descarga el archivo que me descargado es un archivo comprimido en formato zip así que lo descomprimo y aparecerán cinco archivos uno de ellos empieza por ap y a este archivo con extensión md5 lo voy a renombrar y le quito el md5 y lo dejare en tar es decir lo dejaremos con la extensión tar continuamos ahora con la descarga de magisk desde la web oficial pulsamos aquí y luego aquí tenemos el apk en versión 24.3 si te aparece una versión más reciente pero no te funciona el proceso descarga la versión 24.3 que a mí me ha funcionado instalamos magisk damos permisos si no lo teníamos ya de antes y aquí tengo magisk instalado sin permisos root pulsamos aquí arriba en instalar y elegimos el archivo que le pusimos la extensión tar que como recordareis comenzaba por las letras ap aquí lo tengo y pulso en comenzar si os fijáis aquí está copiando no solo el archivo boot.img sino todo lo que hay en este archivo bueno pues ya termino y lo tenemos aquí en la carpeta download es un archivo de más de 4 gigabytes pasamos el archivo parcheado al pc y no viene mal pasar también la rom sin parchear que tengo en el teléfono por si en el caso que no os inicie el teléfono después del proceso podreis reparar el inicio como ya explique en otro vídeo en ese vídeo use otro teléfono con windows 11 instalado y pude reparar el arranque el inicio de este samsung a 12 necesitamos descargar la herramienta odin para pc en mi caso no he necesitado instalar drivers pero si no te reconoce el teléfono tienes drivers para procesador mediatek en esta web y también cuando te descargues odin hay una carpeta con un enlace para descargar drivers para samsung abro odin ponemos el teléfono en modo download presionando botón volumen más y menos a la vez y conectandolo al puerto usb del ordenador y luego hacemos una pulsación corta en volumen más y aquí aparece que el programa odin lo reconoce pulso el botón ap y selecciono el archivo parcheado y en opciones desmarco la opción auto reboot es decir que no se reiniciara el teléfono cuando termine el proceso pulso en start y esperamos a que termine bien ya termino todo el proceso y para salir de este modo download vamos a pulsar a la vez botón volumen menos y power y aquí en el inicio nos aparecerá una nueva advertencia que nos avisa de los peligros de modificar el software etc la advertencia dura la primera vez unos 30 segundos y aquí tenemos ya el teléfono iniciado para hacer la primera configuración aquí está ya más o menos configurado aún se están actualizando las aplicaciones así que vamos a instalar magix la misma versión de antes la vuelvo a descargar desde la web oficial y al abrirla por primera vez me aparece me sale una ventanita que necesita hacer una configuración adicional así que le damos en aceptar para que reinicie el teléfono y listo ya tenemos permisos root cuando abras una aplicación que te pida permisos root te aparecerá la típica ventanita para conceder permisos incluso parece que permite las actualizaciones vía ota porque me hace la comprobación correctamente sin fallos pero no estoy seguro que funcione hasta que aparezca una actualización oficial de samsung y lo actualice sin conectar al pc bueno pues esto es todo espero que os sirva nos vemos en el próximo vídeo